Es la segunda caravana solidaria que sale de España. Partirá hacia Serbia entre la primera y segunda semana de octubre. Allí recorrerá tres ciudades del país para repartir la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados sirios. Esta semana ya ha salido un primer grupo para hacer el reconocimiento del trayecto. Entre los cooperantes va una enfermera y una psicóloga. Con nosotros van a venir un par de personas del grupo de sanitarios, un psicólogo y una enfermera, para darnos soporte a nosotros porque sabemos que lo que nos vamos a encontrar es bastante duro. Y un poco para hacer ese reconocimiento, ese análisis de la situación y estar preparados para esa colaboración que hacemos con las instituciones para la llegada que está prevista a la provincia de Alicante de los refugiados, pues tengan toda esa atención primaria. La iniciativa parte de la Red Alicantina de Ayuda a Familias de Refugiados Sirios y cuenta con la ayuda de otros movimientos ciudadanos de Elche y de Valencia. No vamos a traer refugiados, no es el objetivo de la caravana. El objetivo de la caravana es prestar esa ayuda humanitaria sobre el terreno, coordinado siempre con Médicos Sin Fronteras. Necesitan comida infantil, no perecedera, sacos y tiendas de dormir. Eso y 15.000 euros para afletar el convoy. De momento, solo tienen 1.500 en aportaciones particulares. Ejemplos de solidaridad ciudadana que se adelantan en esta crisis humanitaria a la acción de los gobiernos. Y estar preparados, tanto para atención sanitaria directa, como simplemente escucharles mediante un traductor o sin traductor, echarles una manta, comida, acompañarles al lugar donde vayan a quedarse, al hospital. Esa es la labor. Como el grupo de cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante, que ha creado unas redes sanitarios voluntarios para ayudar y velar por los derechos sanitarios de las familias de refugiados que lleguen a la provincia.